Muy extraño el caso de una mujer que hace unos días salió de su casa tras una discusión con su esposo y acaba de ser encontrada muerta. La familia claramente pide justicia. Mariela Ruiz, de 64 años, apareció sin vida en una zona boscosa del barrio Alfonso López, en Usme, sur de Bogotá. Se encontraba desaparecida desde hace 10 días. Tuvo una discusión con mi papá, salió de su casa, no volvió a contestar el teléfono y no volvimos a dar con su paradero, por eso hicimos la denuncia. Salió de su casa el pasado 29 de octubre, luego de la discusión, y no volvió. Pudimos determinar que ella salió con determinada ropa, con un bolso, y pedimos la ayuda de la fiscalía y de la policía para poderla seguir ubicando, porque necesitábamos mirar las cámaras de la avenida, que son de la policía, y nunca nos ayudaron. La familia asegura que no recibieron el apoyo de las autoridades. Lo que la patrullera me mencionaba o me decía era que había casos más importantes, que no podía hacer un oficio porque necesitaba la orden del fiscal. Por eso pienso que hay tanta gente desaparecida que de abunda en las calles, de pronto, no sé, le dan alguna sustancia o algo, y no aparecen porque la policía no ayuda, las entidades no se mueven. Sus hijas encontraron videos e hicieron todo lo posible por encontrarla con vida.